Es importante de los Juegos Interbarrios y Veredales, hoy se premian los mejores. Bueno, muy contento, agradecido con Dios porque hoy finalizamos estos Juegos Interbarrios que hacía más de 7 años no se hacían aquí en nuestro municipio de Villa Rosario y que hoy felicitamos a estos hombres y mujeres que participaron en todas las modalidades y que tuvo la parte rural como la Ochema, Parabordo Sur y Norte, el Palmar, Juanfrío y por supuesto el casco urbano. Muy contento porque participaron más de 200, 2.500 deportistas donde depilaron por diferentes calles y participaron en fútbol, micropubo, baloncesto, voleibol, Villarpur, Villar, Bolo, Piollo, Militejo, Tego y sobre todo que se integraron estos barrios porque eso es lo que buscamos, se les dio uniforme a todos y cada uno de los que participaron uniformes buenos, de buena calidad y sobre todo también que se les dio un kit deportivo también para que entrenaran y participaran. Eso hace que el Imero dé en cabeza del doctor Holman y en cabeza de mi concejal Conchito pues las cosas están yendo muy bien. iluminamos los escenarios deportivos, los polideportivos, el estadio, las canchas de fútbol y en fin la gente está muy feliz porque volvieron los buenos tiempos en el deporte y me siento feliz porque a todos se premiaron y lógicamente que a todos se les va su respectivo trofeo en este cierre de los Juegos de Intervalios yo pienso que son los más concurridos de la historia de nuestro municipio y que no hubo ningún contratiempo y el que quedó campeón quedó campeón como la final de mayores y lógicamente abierto que fue como la final de Argentina y lógicamente que Francia y por supuesto que se llevó la Copa Argentina y aquí pues también se enfrentaron los diferentes países de fútbol porque esto era lleno a reventar. Entonces felicito a los campeones, subcampeones, a la valla menos vencida y a todos los que participaron en cualquier modalidad. Entonces esto lo hacemos con mucho cariño y que el presupuesto de la alcaldía se debe invertir en el deporte, en salud, en educación, en infraestructura, en desarrollo en general sin quedar en mi programa de gobierno o nada por fuera. Me siento feliz porque este estadio que está acá, el próximo mes de enero le vamos a quitar a esa gramilla que ya está muy acabada, la vamos a hacer toda nueva se nos van casi 400 millones, el piso de allá de la cancha maracal, de la cancha del barrio La Palmita con las zonas verdes también vamos a cambiar y la orden mía es que todos los señores estén totalmente iluminados que los recibimos acabados y privatizados y que hoy se iluminaron todos y está trabajando este alcaldes por el bien del deporte y por el bien de todo Villarosa. Alcalde lo más destacado también es la participación a nivel rural de la comunidad que ve lejos incluso de los mismos campesinos. Sí, claro, yo felicito a toda la gente de la parte rural que también participó y que son de dos o tres horas de acá, pero que la gente viene con ese gusto, con ese entusiasmo a participar, a competir y a integrarse. Qué bueno que el campo esté aquí, que esté la ciudad, el campo urbano integrado con ellos y que nosotros gobernamos de norte a sur, orienta a occidente, por el bien de todos los deportistas en cualquier modalidad. Muy feliz porque muy concurrido las canchas hicieron su agosto, los negocios, los billares donde juegan bolos, donde juegan militeos y sobre todo queremos participación en todos los varios de las canchas o billares que se podía jugar y por supuesto los señales deportivos que también lo mejoramos y lo arreglamos. Así es que Dios bendiga a Villarosario y que tengan una feliz Navidad a todos estos deportistas y a toda mi gente de Villarosario, que busquemos de Dios, que Dios es el que da el éxito en todo momento. No me lo agradezco. A ustedes.